¿Qué tal amigos de EBTV? Feliz martes, bienvenidos a los 30 minutos más trending de la televisión. Yo soy Rainer Anciani y esto es En la Web. Diversos sectores incluyendo la empresa privada ha convocado a una gran marcha a favor de la paz y el diálogo y en contra de la represión que desató el gobierno de Daniel Ortega en contra de jóvenes que estaban reclamando en contra de las reformas al Seguro Social. Bien, estas son partes de las informaciones que están marcando pauta en la web. Este martes, pero no queremos iniciar este recorrido sin antes recordarles que pueden descargar nuestro app completamente gratuito EBTV para que usted esté conectado con nosotros las 24 horas del día desde cualquier dispositivo móvil. Pero también queremos comentarles que como todos los días tenemos esa pregunta para interactuar con ustedes, conocer sus opiniones y que puedan ser parte de nuestro programa a través de arroba EBTV Miami, nuestra cuenta de Twitter, pues tenemos esta pregunta el día de hoy. Las protestas en Nicaragua continuarán hasta lograr cambios significativos en el régimen de Daniel Ortega. El 90% de las personas han dicho que sí, mientras que el 10% ha dicho que no. Así que invitamos a toda nuestra audiencia que por favor interactúen con nosotros. Y por supuesto, ya entrando en materia de lo que es tendencia a las distintas redes sociales, iniciamos con, por supuesto, lo que tiene que ver con Nicaragua y es que las tensiones que siguen viviéndose en ese país centroamericano continúan marcando pauta en el mundo digital. Aunque el presidente Daniel Ortega puso, como ya sabemos, marcha atrás a la reforma a la ley de seguridad social que desencadenó todas estas protestas, este lunes se gestó una nueva jornada de manifestaciones masivas en la capital nicaragüense que no se veían durante más de 10 años de gobierno. Este hecho es una tendencia clara, así que vamos a ver cómo lo reseñan los distintos portales digitales. Es una información que significativamente está presente en todo el mundo. Vemos allí este portal de La Patilla, dice La ONU denuncia asesinatos no justificados durante las protestas en Nicaragua. Y esto con relación a las reacciones de la comunidad internacional en torno a lo que ha venido ocurriendo y con los fallecidos. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció hoy que varias de las muertes producidas en las protestas antigubernamentales en Nicaragua podrían equivaler a asesinatos no justificados. Hemos recibido informaciones de al menos 25 muertos en el marco de las protestas en Nicaragua. Estamos particularmente preocupados porque un número de esas muertes podrían definirse como asesinatos no justificados, aseguró la portavoz de la Oficina Elizabeth Trussell, que pidió a las autoridades nicaragüenses una investigación rápida, profunda, independiente y transparente de estas muertes. Como les comentábamos, pues estas son parte de las reseñas que hay en los distintos portales digitales sobre el tema de Nicaragua, que está generando muchas reacciones y que continúa activa estas actividades de calle. De hecho, el día de ayer, inclusive legisladores estadounidenses tuvieron mucha actividad pidiendo inclusive al gobierno del presidente Donald Trump más sanciones para el gobierno nicaragüense en el marco de todo este clima de protesta. Vamos a chequear en Twitter las reacciones de algunas de estos legisladores. En este caso, Isliana Rosleti ha dicho en Oscar Asa, el Senado tiene que pasar mi NICA Act, esta es el nombre de esta legislación que promueven este grupo de legisladores, para promover la democracia en Nicaragua y asegurar que los nicaragüenses pueden vivir en libertad. Parte de la información que se ha generado desde acá, desde Estados Unidos, en torno al tema de este país. También vemos al legislador Mario Díaz Valar, quien fue parte de esta iniciativa el día de ayer, y comenta, debemos mostrar nuestra solidaridad a la gente de Nicaragua. Lo que está pasando en Nicaragua no puede ser tolerado. Ortega no puede simplemente apagar la prensa y censurar a las personas o a la gente. Urge que el Senado tome acción con el NICA Act, el acto de Nicaragua, en este caso sería la traducción, el cual ya fue pasado en la Casa de Representantes. Sería lo que ha dicho también el legislador. También vemos cómo organizaciones internacionales continúan pronunciándose en torno a estos hechos violentos. Vemos a la cuenta de UNICEF Nicaragua, dice pronunciamiento del Movimiento Mundial por la Infancia, capítulo Nicaragua ante la situación que atraviesa el país. Más temprano revisaba este documento y habla de la postura de esta organización en torno a la muerte también de niños, de adolescentes, y vemos allí que muestran su solidaridad y, por supuesto, las condolencias a las familias nicaragüenses que han sufrido pérdidas de, por supuesto, algunos familiares. Pero nosotros también queremos chequear el pulso del Twitter, qué es lo que es tendencia, qué mensajes están circulando a través de esa red social, qué evidencian, pues, por qué es un tema importante en la web el día de hoy. En este caso vemos esta cuenta de Twitter que se llama Foro Abierto, dice hashtag Nicaragua, revocan reforma de la seguridad social. Opina Fran Pérez, si efectivamente las protestas solo tienen por objetivo enfrentar una ley, pues estas protestas violentas deberían terminar. Si continúan hay otro objetivo y podría ser un golpe blando, dice esta cuenta de Twitter tratando de quizás interpretar. Vemos también allí la cuenta de Twitter del periodista cubanoamericano Yuzbana Pérez, dice Nicaragua dijo basta y salió masivamente a la calle contra el comunismo. Vamos a seguir, pues, chequeando las distintas cuentas de Twitter. En este caso vemos Carauta Digital, este portal de noticias venezolano, dice miles marcharon por la paz y contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. y algunas de las fotografías que con muchísima fuerza, pues, están circulando en todas las redes sociales y en los portales digitales sobre estas multitudinarias manifestaciones que muchísimos años, pues, tenían, pues, sin manifestarse en las calles nicaragüenses. Nosotros con esta información hacemos nuestra primera pausa, pero no se despegue al regreso más de En la Web. ¡Gracias!